La fiestita anterior que hicimos en el club de tenis fue un éxito, nos llamó la atención que la verdad mucha gente pidió que hiciésemos otra fiesta y bueno, hacemos este sábado 11 de mayo nuevamente en el club de tenis la noche de las luces. Les vamos a mostrar y van a ver todo lo último en iluminación LED. Desde que pongan un pie en el club de tenis hacia adelante al salón, va a haber todo un show de luces. Y por supuesto, la mejor música de los 70, de los 80, de los 90, para todas las edades, para todas las épocas, los mejores lentos, que cada vez les cambio todos los lentes y vos escuchás en una fiesta, ¡Ah! ¡Uh! ¿Te acuerdas de eso? Con Dios como allá, que esto, que lo otro. Así que buena onda, una fiesta para mayores, para cuarentones, cincuentones, van a bailar, a divertirse. Y las anticipadas, como siempre, las vendo yo acá en casa, en el 4-3-11-973. Y bueno, este sábado 11, club de tenis, la noche de las luces. ¿Qué pasa cuando aparecen los lentos en la noche? Según como yo lo hago, porque a veces están en una pausa y yo arranco con los lentos, ¿no es cierto? Y a veces están bailando y yo los voy llevando como era antes, vos estás allá arriba y los vas bajando al ritmo y los vas llevando a los lentos. Y según el tema, a veces también yo le hago un efecto, están bailando allí viendo Dior, y de repente le corto un efecto y arranco, qué sé yo, por decirte un tema, Luis Miguel, ¡Usted! ¡Ay, se escucha! Y bueno, después pasa, por ejemplo, este mes pasado tuvimos otros casamientos que eran chicos jóvenes. Yo siempre les digo a los novios, yo en tu fiesta voy a poner música lenta. No, ¿qué te parece? ¿Que no van a bailar? Lo bailan todos. Lo que yo por ahí me causa un poco de risa es que es medio que los chicos no saben cómo agarrar a la novia. Porque no están acostumbrados, nunca lo vivieron. Pero terminan bailando todos, 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 todos. Jamás, nunca me falló. ¿La fiesta el sábado 11? Este sábado, este sábado 11, Neurquiza, Eslauteni, es acá arriba del parque, al lado del Cruz Estudiante, porque en la fiesta anterior algunos se fueron, no sé, se fueron abajo, a otros lados. Ahí es la fiesta, tipo 22 horas, que excelente cantina, buena música y buena gente.